Porque entendemos que la diferencia entre ganar o perder está en ir una milésima de segundo más rápido, un centímetro más arriba. Porque vemos los grandes retos como grandes oportunidades. Porque nos reinventamos y estamos dispuestos a proponer y poner en marcha ideas ingeniosas que cubran las necesidades de nuestros clientes, consumidores y usuarios. Porque pensamos que no basta con una victoria, sino con lograr algo más importante. Carvajal. Hace las cosas bien. Carvajal nació en 1904 en la ciudad de Cali, Colombia. Un sueño de la familia Carvajal que ha evolucionado generación tras generación, transformando la organización en lo que es hoy. Un grupo empresarial diversificado, con presencia en 13 países en América. Y en el que contamos con talento humano comprometido y la capacidad de liderazgo requerida para establecer relaciones cercanas, de confianza y duraderas. Que nos permite desarrollar y entregar productos, servicios y soluciones innovadoras y diferenciadoras para nuestros clientes, generando impacto sostenible. La fuente de nuestra inspiración y pasión son nuestros clientes, consumidores, accionistas, colaboradores, proveedores y la comunidad, quienes nos impulsan a dar lo mejor de nosotros mismos. Nuestro sello de excelencia se ha dado por la convicción y la vivencia de nuestros principios y valores organizacionales. Por el espíritu de justicia que nos lleva a buscar un equilibrio entre las necesidades de todos nuestros grupos de interés. Por dejar una huella positiva en las comunidades y por el compromiso de preservar el medio ambiente a través de prácticas de operación más limpias y un uso sostenible de los recursos. La Fundación Carvajal confirma nuestro compromiso con la comunidad y como principal accionista de la organización, con un 23% de participación, lidera el desarrollo de programas y proyectos que promueven el bienestar humano y social en sectores menos favorecidos. A través de nuestros sectores empresariales, educación, empaques, espacios, pulpa y papel y tecnología y servicios, ofrecemos productos, servicios y soluciones que proporcionan experiencias inolvidables para millones de personas. Carvajal Educación Con las marcas Norma, Qt y Jim Book está comprometida con el crecimiento de los niños y jóvenes, contribuyendo con su aprendizaje y el desarrollo de su creatividad a través de las líneas de cuadernos, archivo, arte y morales. Carvajal, pulpa y papel, conocida como Propal, produce papeles y cartulinas amigables con el medio ambiente, fabricados a partir de un residuo agroindustrial, como es la fibra de caña de azúcar, para escribir, imprimir y brindar soluciones para empaques. A través de la Fundación Propal, trabaja por el desarrollo de las comunidades vecinas, promoviendo programas de salud, educación con énfasis en primera infancia y generación de ingresos. Con la marca MEPAL, de Carvajal Espacios, creamos ambientes que estimulan la productividad y aportan a la calidad de vida de millones de personas que disfrutan de espacios eficientes, cálidos y funcionales en la industria y la oficina. Con Carvajal Tecnología y Servicios, llegamos al mercado a través de soluciones integrales de procesos y tecnología de información que conectan al Estado con los ciudadanos, a las entidades de salud con el entorno y a las empresas con sus clientes y proveedores, contribuyendo a incrementar la eficiencia de estos ecosistemas. En Carvajal Empaques, desarrollamos empaques confiables que hacen la vida más práctica y segura, con el objetivo de ser la mejor opción en soluciones sostenibles para los mercados industrial, food service y hogar en América. En Carvajal pensamos en usted, en su familia, en nuestros clientes y consumidores, en nuestros colaboradores, quienes personificamos con orgullo nuestro compromiso de hacer las cosas bien, anticipándonos al futuro y a las necesidades de nuestros clientes y consumidores, con una actitud ganadora que nos permite hacer que las cosas sucedan. Trabajamos motivados por nuestro espíritu colaborativo y el interés por el desarrollo propio y de otros. Usted es nuestro motivo para innovar, nuestra inspiración para crear, la razón por la que cada día nos comprometemos más por hacer las cosas bien. Queremos seguir haciendo sostenible a este conglomerado de origen colombiano, ejemplo de solidez y crecimiento por más de 110 años. Gracias por confiar en nosotros. Lo invitamos a seguir acompañándonos en este reto y junto a usted, seguir creciendo. Carvajal. Hace las cosas bien.